Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Ni color ni el volotó. Ya estamos pasando el ojo. Porque ya aumentó la velocidad. Es que ya hay un río. Ya se ha roto las ventanas, mirad. Lo mismo que el de Gata se ha roto las ventanas. Gracias. 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 Pero tiene muy buenos desagües. Porque mire, no se ha inundado, vea. No es muy bueno. La calle está despejada. Gracias. 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 Gracias.